¡Furia! Donde Valentín apunta con una pistola a Marcelo, con la amenaza de regresarlo a donde creen, a la tumba donde pertenece y donde nunca debió salir. ¡Ay, Maestra Lupita, qué miedo me da esto! Sí, mis pequeños corazones, es terrible. Pues otra vez angustiada por sus pesadillas, Ana Lucía, ¿qué me haces? Te estoy peinando, Lupita. Yo soy futbolista, yo soy Chalo Estupiñán. Ana Lucía, y entonces grita con todas sus fuerzas, ¡Mamá! Pero entonces, como vi a la luz, ya no veo el problema. Pero no es soledad esa mamá, es la verdadera madre que me diseño. Y Cholita es la madre postiza. Y el drama se va a desatar esta noche, así que... Es una farsante. Ajá. Coge video. Voy a regresarte a la tumba de donde nunca debiste salir. Marcelo sabe que él estaba apuntando a Gina con su arma mientras le dictaba una nota de suicidio para mí. Y que tú los estabas observando en silencio. Quiero que el culpable pague por suprimen, sea quien sea. Otra vez, un sueño. Estaba soñando horrible, era horrible. Gritaba mucho. Mamá, mamá, con todas mis fuerzas. Ya, mi amor, aquí estoy, mi vida. Aquí estoy. Pero no eres tú. Tú no eres mamá. Era todo para ti. Ja, me encanta. Tú no eres, me gusta. Lo que acérc*** la tez. No eres mató. No eres tú. Ni y, mi vida. Tú no eres tú. Tú no eres tú. Tú no eres tú.